Oh, qué calor, qué calor, qué calor, qué calor, oh, oh Oh, piragua, piragua, dulce y rica piragua Tengo de ajo, tengo de pacha, de piña y de fresa Tengo de china, de limón, de pez y de friseta Miragua, piragua, un vaso de piragua Miragua, miragua, dulce y rica piragua El calor que pega duro en la ciudad Mi Mr. Softy me quiere borrar Pero yo vivo aquí y voy a seguir ¡Ey, panda! ¡Es mi ciudad! Piragua, piragua, dulce y rica piragua Piragua, piragua ¡Es mi ciudad! 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 ¡Es mi